Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Venimos a ver el policía En el poni, careces un estipo en el tubo haciendo money Ven y montate en el poni, en el poni Hasta asesina pon, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la yoki Echárate problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema No me daña el sistema Que esta será la última vez Siempre no te sigo